¿Qué es la evolución de la evaluación? Bueno, quiero agradecer a la AFIME por este magnífico encuentro, creo que ha sido una oportunidad muy valiosa para mí a nivel personal y también, bueno, yo vengo también a representación de mi colegio que tiene una gran tradición en la organización y en la metodología MUSE, pero para mí realmente ha sido una oportunidad de empaparme y de compartir ideas muy valiosas y que, como decía Anabel, ahora toca seguir poniéndolas en práctica. Yo quiero agradecer tener la oportunidad de poder estar aquí. Para mí ha sido fantástico estar estos días y compartir y conocer a tanta gente maravillosa que me han aportado montones de ideas, los talleres me han encantado y lo que tengo ganas es de llegar al centro y ponerlos en práctica. Hola, buenos días. Yo también estoy muy agradecido. Y lo primero es decir que, gracias a este encuentro, valoro más la función del MUSE y, sobre todo, el enriquecedor que ha sido el intercambio de experiencias con los compañeros. Y, por supuesto, ponerlo en práctico cuando se pueda. Gracias. Buenos días. Quiero agradecer a la Fundación, en especial a Anabel, la oportunidad para venir a aprender, a compartir. Y para mí creo que lo principal ha sido el proceso de desaprendizaje de clichés previos que quizá traía y la reconstrucción a partir de lo que he compartido y he vivido aquí, que ha sido un trabajo duro y lo va a ser, pero muy enriquecedor. Bueno, lo primero es dar las gracias por haber tenido la oportunidad de estar aquí. Y, bueno, es mi primer encuentro con la Fundación y he aprendido mucho y desde el minuto uno me he sentido muy involucrada, muy bien acogida aquí. Me llevo muchas ideas para poder implementar allí en mi ciudad. Feliz con el encuentro de compañeros de mucho tiempo y también feliz de haber conocido a más compañeros. Y, bueno, arte, formación, redes entre todos, unión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me voy muy motivada. Para mí estos dos días de talleres, ponencias, creatividad, relaciones, aprendizaje, etc. Ha sido un descubrimiento del programa Muse y ahora tengo mucho más claro en qué consiste y me parece una idea fantástica llevar a cabo en los centros educativos. Para mí es la primera vez. Ha sido una experiencia muy intensa y muy interesante. Y espero poder trasladar a los mis compañeros del centro el que he aprendido aquí y, sobre todo, poderlo también poner en práctica con los mis alumnos. Pues yo, de esta encontrada, me en porto una nueva mirada en los aprendizajes y una experiencia enriquecedora con nuevas conocimientos. Es la primera vez en mi. Y me en porto muchas sensaciones, muchos aprendizajes. He anat encajando un puzzle y muchas relaciones y muchas ideas para aplicar a la escuela. Pues también para mí la primera vez y me llevo una comprensión más profunda de lo que es el Muse y, sobre todo, le doy mucha importancia a la sensación de no trabajar de forma aislada y comprender y conocer la red nacional e internacional del Muse. Ese sentido comunitario le da mucha fuerza al proyecto. Mi primera es formación y encuentro en la CIME. Y decir que me siento súper afortunada y agradecida por esta maravillosa oportunidad que he aprendido muchísimo y que me voy más ilusionada y motivada incluso de lo que viene. Gracias a todos porque sois todos maravillosos. Hola, pues yo también. Te hablarás en dar la gracia y que ha sido una experiencia muy enriquecedora y me voy muy feliz de haber compartido todo esto. Hola. Para mí también ha sido la primera vez. Este encuentro me ha ayudado a comprender un poquito más lo que es la metodología Muse y me llevo un montón de experiencias que quiero compartir con todos mis compañeros del centro y un montón de ideas que espero poner en funcionamiento. Hola, es mi segunda vez aquí. La primera vez que vine me fui con mucha ilusión y con muchas ganas de que esto tenía que volver a repetirlo. En cuanto se dio la oportunidad no lo dudé. Yo creo que me faltaron minutos para tener todo cumplimentado y solicitar que me admitiesen. Ha sido otra vez una experiencia súper satisfactoria. He aprendido mucho. He tenido la oportunidad de relacionarme con un montón de compañeros que tienen las mismas miras o los mismos intereses que tú. Y me llevo un montón de ideas que espero poder poner en práctica en mi centro. Bueno, pues yo la primera vez que escuché esto de Muse dije, pues ¿qué es esto? Así que dije, vámonos para Miraflores y que nos cuenten un poquito de lo que va. Y esa es la sensación que me llevo. Sé lo que se trabaja, un montón de técnicas, usando un montón de técnicas de aprendizaje para desarrollar la inclusión educativa a través del arte. Entonces me voy con muy buena sensación y muy buenas experiencias. También es mi primera vez aquí en la formación de FIME. Para mí ha sido súper enriquecedor, muy gratificante estar y estoy súper agradecida a la fundación que organiza este tipo de encuentros porque igual me ha aclarado un montón de dudas. Y ahora lo único que tengo ganas es de llegar y invitar a todos mis compañeros a que vengan para que entiendan mucho mejor el proyecto porque creo que en mi centro no lo estábamos entendiendo y creo que es súper necesario este tipo de formaciones. O sea que muy agradecida con que se hagan estos encuentros y animo a que sigan haciéndolos. Hola, para mí ha sido la primera vegada. Ha resultado muy enriquecedora y con muchas ganas ahora de posarlo en práctica. Es que ricasco, muchas gracias. Ha sido muy estimulante, me he sentido muy a gusto y he podido mostrarme tal y como soy. Y tengo las pilas cargadas para volver con mucha energía y llevar todo a cabo. Hola, bueno yo necesito reposar toda la información y la emoción de estos días pero para mí ha sido una formación que remueve y te mueve. Hola, han estat tres días de vivències molt fortes. Me'n vaig amb moltes ganes d'expressar i donar les gràcies a la fina. Estic molt agraïble. Hola, què tal? Pues a mí me ha parecido, vamos a destacar el carácter ilusionante, motivador del encuentro y bueno pues además de muy clarificador en el sentido de que te facilita comprender bien cómo es toda la dinámica de Muse. Luego también en el sentido de las dinámicas interpersonales, pues muy bien porque hace que todo el mundo se conozca verdaderamente, que se cree una cohesión, que se pierdan esas especies de miedos a relacionarse, lo cual es muy valioso y aporta muchísima facilidad para trabajar con mayor naturalidad, ser tú mismo o tú misma y eso pues es muy valioso porque sales pues muy motivado y con ganas de hacer muchas cosas y cogiendo afecto a tus compañeros, ¿no? O sea, te sientes en un entorno en el que has sido acogido, yo estoy muy agradecido y en fin, es mi primera vez y quiero dar las gracias a la fundación y luego muy simpático, muy simpático y lo pasas muy bien. Hola, bueno yo encantado de volver después de un año pandémico, encantado de volver aquí y sobre todo encantado de ver cómo ha funcionado todo y lo contenta que se van todos y todas. Así que nada, esperando la siguiente cita en Miraflores para seguir disfrutando. Gracias. Un enredarte internacional en metodología MUSE compartiendo saberes con aprendizajes y servicios en el marco de la Agenda 2030. Emocionado por ver que se siguen creando redes de ilusión y de pensar que se trabaja de forma distinta. Ilusionado con ver gente apasionada con el mundo del arte y la educación. Además de todos los recursos y las herramientas que nos llevamos cada uno, me voy con esa sensación de unidad y de una red fortalecida en la que todos estamos en el mismo barco y bueno, hemos vivido estos tres días procesos transformadores que trasladaremos al aula para que nuestros alumnos también vivan también esa transformación. Emocionada de haber vuelto a Miraflores, mi segundo encuentro en el que he vibrado de felicidad y no he parado de reír. Gracias FIME, gracias compañeros, gracias artistas, gracias por cada mirada, cada abrazo, por la empatía, por las experiencias, por las dinámicas. Ha sido un placer compartir esta experiencia que para mí será inolvidable. Enredarte, encontrarte, emocionarte, enamorarte, todo con mucho arte y con muchas personas que es realmente increíble las ganas, la alegría y la emoción por aprender, por cambiar las cosas y poder tejer entre todos un mundo mejor. A mí me va a encantar el encuentro, yo creo que se nota la energía positiva con la que han llegado estas personas a vivir el encuentro y se nota que ellos pasan la energía a los que vendrán próximamente, porque ellos previamente han sido recargados con la energía de los anteriores. Entonces, yo creo que hemos vivido un momento muy bonito. Para mí estos encuentros de formación son un momento de reconectar, de reconectar yo con el resto de compañeros, con los compañeros de la Fundación, de ver también que el Muse no es en mi colegio, no es en mi comunidad, sino que es mucho más, que no estamos solos. Sí que existe esa red que parece invisible, pero aquí demostramos que no, que no es invisible, que se puede tocar, que se puede experimentar y que se puede vivir. Y yo me voy, pues, con energía renovada. A mí este encuentro me ha recordado que el teatro es un espacio seguro y que mi labor como artista muse es conseguir que en las sesiones los niños y niñas sientan que ese espacio es seguro y sean felices. Porque, como decía Yehudi Menuhin, un niño feliz es un niño que aprende. Pues, después del encuentro, es mi primera vez, siento que la visión de lo que es Muse se ha ampliado, de todo lo que me queda por hacer, porque voy a ser la coordinadora del centro. Muy agradecida del acogimiento que he tenido y lo he pasado genial. Creo que cuando hay una convivencia siempre se da, aunque sea rápido y tal, momentos de reflexión, de compartir, de ver otras formas que apoyan lo que tú piensas. Y eso te hace sentir dentro de algo mucho más grande y tener una visión de que, bueno, las cosas a lo mejor están cambiando, aunque no te lo enseñen en los medios y demás. Así que, muy agradecida. Yo he perdido la cuenta, más de 10 años en el Muse, he perdido la cuenta de los encuentros que he estado y no me cansaré de venir. Nunca es un encuentro igual, siempre hay gente diferente, siempre te llevas mucho aprendizaje. Bueno, pues aquí nos reunimos diferentes realidades y claro, cada realidad tiene una mirada. Entonces, lo bonito para mí es que esas miradas al final confluyen, son distintas miradas, pero hacia el mismo punto. Entonces, eso da una riqueza en cuanto a puntos de vista, reflexión, a darle una vueltita más y a darte cuenta de que nunca terminas de aprender y de tener un poquito más, de llegar un poquito a más y mantener la ilusión. Así que, pues, muchísimas gracias. Yo me llevo la sensación de formar parte de un equipo en el que cada eslabón es importante y en el que si tienes un mal momento, tus compañeros te apoyan. Yo dar las gracias a la Fundación por invitarnos y dar la oportunidad de estar aquí. Me ha parecido oportuno y necesario el que se relanzara la esencia del Muse, después de la situación de pandemia que hemos vivido todos. Y una muestra clara de que la unión hace la fuerza y renueva los corazones y las experiencias. He participado en muchos encuentros museos. Agradezco a la Fundación que nos inviten una vez más. Todos los encuentros son diferentes. La verdad es que este ha sido muy intenso, muy productivo y con una gran participación. Y ha sido muy interesante compartir esta experiencia también con artistas, porque muchas veces solo son equipos directivos, coordinadores y docentes. Muchísimas gracias. Aquest es el meu segon museo, igual que em va passant al primer, arriba un moment en què m'explota el cap i la saturació és tan alta que em sembla que no ho suportaré, però perquè és inevitable que en tres dies tanta informació i tantes emocions t'atabalin. Però després hi ha el punt més alt i quan baixa és molt guai i és el moment ara que marxem de veure que de tot això, quines coses són capaços de fer arribar a la nostra feina. Que sempre n'hi ha, perquè sempre sobren escletxes de coses noves. És mi tercer encuentro, el primer en la Cristalera, i me he dado cuenta que no només sigo conservant el entusiasmo, sinó que este ha ido augmentant. Agradecer a tots els participants les experiències aportades i me vull al mateix temps que he agraït i amb la responsabilitat de compartir aquestes experiències amb mis companys en Extremadura i la responsabilitat de transmitirles ese entusiasmo que me llevo. És mi primera participació en un evento de aquest tipus. Quiero agradecer a la Fundació, a els artistes, a els companys, a els ponents, a tots, el que hem estado fent aquí, perquè crec que ens vam molt enriquecits. I sempre he pensat que entre tots podem fer més, podem saber més, i que la suma de lo que sabemos cada un és menor del producte de tot el que sabemos tots junts. I a pesar de que hem fet moltíssimes, moltíssimes actividades, me vull amb una sensació de ligereza. Entonces, me parece molt positiu. Gràcies. 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 Gracias.